¡Suscríbete! Llegué ¡Suscríbete! En 17 grados centígrados ¡Se siente calorcito! En la casa La humedad ¡Qué rico! El 49% El viento el suroeste 5 kilómetros por hora Y una presión atmosférica de mil doce milibares Vamos a ver El pronóstico para el día de mañana La temperatura mínima y la máxima que va a haber La mínima de 7 grados centígrados Una máxima de 16, algo de nubecita, pero usted no se preocupe, señor. Algo de lluvia, pero usted no se preocupe porque su compañera allá en casa va a hacer que tenga mucho calor. Y hablando de calor, ¡qué horror! Viernes, sábado y domingo va a haber algo de lluvias en la ciudad. Es por eso que vamos a pasar por alto estos días porque a mí me gusta el solecito, me gusta el calor. Entonces vámonos únicamente a los días de lunes y martes. El lunes y el martes la temperatura mínima de 10 grados centígrados, una máxima de 22, martes mínima de 12 y 23 grados como máxima. Y el calor se siente impresionantemente aquí en el estudio. Yo no sé qué es lo que está sucediendo, pero amiga, por favor aproveche estos tips que usted le va a poder dar bien a su marido, ¿verdad? Porque el día de mañana usted los puede aprovechar muy bien. Para el día de mañana la temperatura va a estar, ¡qué bárbaro, qué calor! Pero vamos a continuar a continuación con la cintura por favorito, que es...